Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicines Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo HT o análisis de personajes de uno de los festivals de estos juegos Mañana muy posiblemente tendréis también el HT de Lilia Awaken Que como veis aquí en mi cuenta secundaria, cuenta en la que actualmente le meto más dinero que a mi cuenta principal Ya sabéis que en mi cuenta principal me estoy tomando el reto de ser totalmente free to play Pero en esta cuenta secundaria pues le meto unos eurillos gente, ¿qué le vamos a hacer? El calcetín está mamadísimo, King WR Awaken, Super Awaken, todo al 80, nivel de ulti 2 de 6 Poco a poco se irá subiendo este nivel de ultimate y obviamente es un personaje muy pero que muy top Ya sabéis, festival, todos los festivals están muy fuertes, este personaje añade mecánicas al juego que actualmente no teníamos Que están muy pero que muy bien, pero insisto, no es muy inteligente tirar este festival teniendo en cuenta lo que se viene Y a la velocidad a la que se viene, vamos a tener todo enero con el festival de King, a finales de enero desaparecerá Tendremos Febredo de Descanso, aunque por ahí aparecerán Sariel, aparecerán King Gordo supongo también Que parece que se ha olvidado, supongo que será JPE Exclusive Quizá alguna collab, ya lo iremos viendo, ya sabéis que también se ha filtrado alguna información sobre una posible collab con Stranger Things Cosa que me parece una completa tontería Pero en marzo con el aniversario de la versión global tendremos a Escanor The One También sabéis que se ha filtrado, tendréis información también en un vídeo el día de hoy Sobre Demon Meliodas Asalto, que es una carta que se les ha ido para mí totalmente en las manos Y a día de hoy ya hay gente que se está planteando esquipear totalmente a Escanor The One Para poder tirar a Demon Meliodas Asalto con la mayor cantidad de diamantes posible No es una locura, no es una completa locura La verdad es que Escanor The One seguramente tenga un banner supertocho como siempre Todos los festivals Pero ya sabéis que se ha encontrado, no se ha encontrado, no, ya se ha anunciado Y ya está en la versión JP, de hecho hoy en directo tiraremos Multis a ese Demon Meliodas Asalto Y se les ha ido, insisto, es que se les ha ido mucho Se les ha ido muchísimo, no sé si tendréis HT sobre ese personaje Pero es que se les ha ido totalmente en las manos Así que, ahorrar, tirar, no lo sé gente, ya cada uno que haga lo que quiera Yo es que con este juego ya me desentiendo, porque hacen lo que les da la gana Y van todo rápido, van todo fast to furious, pues no interesa En fin, vamos ya a analizar este personaje Que como os había mencionado, pues trae mecánicas bastante interesantes Tenemos aquí a King, con las pequeñas alitas Que también va acompañado del oso aquí Es que no sé si es... no me acuerdo Hace mucho que me vi la serie No sé si es Oslo o qué narices es Yo sé que es la almohada, transformada en un oso gigante Pero no recuerdo si la almohada era Oslo, no me acuerdo Lo siento, no me juzguéis Un personaje que está muy chulo Estéticamente mola un montón O sea, tiene un oso gigamamadísimo con abdominales No me vais a decir que no mola Y que está muy bien, pero Que no merece tantos diamantes Como lo que se pueda venir en un futuro Y ya sabéis que con lo rápido que va este juego Pues es que podéis conseguir a King alitas en el siguiente banner Que dentro de dos meses Así que, verdad, no tengáis prisa En fin Atributo velocidad Como todos los festivals parece ser de últimamente Pero ya sabéis que dentro de poco vendrá ese Demon Meliodas Asalto Que no es festival, pero que es verde Ya lo iremos viendo Raza de las hadas Y nos pasamos directamente con sus habilidades principales Sí, llevo gorra No me juzguéis Lo siento Puñetazo mental Inflige un daño equivalente al 180% del ataque Sobre un enemigo Y libera un 80% Ya sabéis que las traducciones aquí en el español Son bastante chinchul Por lo menos están traducidas Pero es que no lo deja del todo claro Liberar Causa Daño Adicional usando el daño restante De las desventajas de conmoción Envenenamiento Y hemorragia Ya sabéis que este personaje se juega en una setup Que está muy pero que muy cerrada En la cual tendremos a King alitas Y a Hendrickson Luego el cuarto Perdón El tercero Ya puede variar un poquito más Podréis utilizar a Lilia Podréis utilizar a Godes Elizabeth Pero esos dos tienen que estar Porque bueno Meten estas características Meten estas habilidades Que molestan muchísimo Y que comban muy bien con esta habilidad Así que un 80% del daño restante De esas habilidades que están en los enemigos Pues los pegaríamos directamente A la hora de pegar con este golpetazo Puñetazo mental En el caso que la tenemos en plata 270% del daño Y liberaría un 100% de ese daño Y por último en oro 450% de daño Y liberaríamos un 130% del daño restante De esas habilidades Una completa locura La verdad es que se les va totalmente De las manos Pero aquí tendríamos la habilidad Que aplicaría una de esas desventajas En este caso El veneno Verdadera lanza espiritual Chastifur Quinta forma Incremento Mi forma favorita de la lanza La verdad Increase Inflige un daño equivalente Al 82% del ataque Sobre todo a los enemigos Y provoca envenenamiento Durante 3 turnos Ya sabéis El envenenamiento En algunos casos Tengo entend... Siempre es un 60% No me acuerdo Si es que voy más perdido En este juego Que yo que sé Envenenamiento Inflige un daño adicional Equivalente a un 60% El daño Al final de cada turno En el caso Que la tiramos en plata 123 Veneno durante 3 turnos Lo mismo Y en el caso Que la tiramos en oro 205 Veneno durante 3 turnos Más de lo mismo Aquí lo importante Pues bueno Es tirarla en bronce Para seguir manteniendo El buffo constantemente activo Y lo demás Pues bueno Robar las máximas cartas De estas posibles Para pegar capones Realmente gordos Y por último La ultimate Inflige un daño equivalente Por cierto Tempestad tirana Y aquí está A level 2 A level 1 No recuerdo Cuanto daño hace Lo puedo mirar Dame un segundito Que lo miro Lo miro eh gente No tengo ningún tipo de miedo Characters King A nivel 1 Hace 300 Vale Así que cada nivel De ultimate Uy Esto está mal puesto En la database Cada nivel de ultimate Aumentan 30 O la database Está mal O aumentan 30 Porque la database Pone que es 300 Y que aumenta en 42 Y aquí Veis Que pone 330 Que está a nivel 2 Lo cual quiere decir Que si aumenta a 42 No debería haber sido 300 En un primer momento Pero bueno Nevermind Inflige un daño equivalente A un porcentaje Dependiendo del nivel De ulti Del ataque sobre todos Los enemigos Recibe el efecto De abismo Y recibe Un 50% menos de daño Durante los turnos Ahora probaremos Este mecanismo De bueno Este mecanismo Esta mecánica Mejor dicho Del abismo Porque lo que hace Es infligir daño adicional Equivalente Al 36% Del daño Infligido A todos los enemigos Al comienzo Del turno Del enemigo El efecto De abismo Solo se aplica Al último héroe Utilizado Está explicado Como la maldita mierda De verdad Voy a leerlo En la database Inflige un 30% Del daño realizado A todos los enemigos Al principio Del turno Del enemigo Pero es que aquí No te especifica La database No te pone En ningún momento El efecto De abismo Solo se aplica Al último héroe Utilizado Yo os voy a decir Yo os voy a decir Lo que entiendo Como sabréis No tengo la oportunidad De probar Este personaje En profundidad Pero básicamente El efecto De abismo Entiendo Que es que Si tú coges Con king Y le pegas El último golpe Un 36% De todo el daño Que hayas hecho Con king Durante ese turno Se lo va a hacer Al principio Del turno Del enemigo Si por lo que sea Le pegas Con meliodas El último golpe Imaginaos Tiras la ulti de king Y el último golpe Es la ultimate De meliodas Imaginaos Que no lo habéis One shoteado Por algún motivo De este universo Pues El efecto De abismo Se aplicaría Con El daño Del ultimate De meliodas Es lo que entiendo yo Es lo que entiendo Disculpadme Si es así O sea Si no es así Pero es que Lo explican como la mierda Así que Teniendo en cuenta Que no tengo Tiempo infinito Para poder probar Este personaje Pues bueno Está bastante bien Pero Lo explican un poco Regular Y finalmente La pasiva Que es la parte Principal De este personaje Por lo que Se va a usar tanto O por lo que Es tan potente Los enemigos Que sufran Dos o más Efectos De envenenamiento Hemorragia Conmoción Y corrosión Esto es importante Porque esta es la razón Por la que Lilia Waken Se lleva en el equipo De kingalitas Son incapaces De eliminar Desventajas Con habilidades De recuperación Esto de nuevo Aquí en la database Pone que son incapaces De tirar cartas De recuperación ¿Vale? No pueden utilizar Los efectos de cleanse De los efectos de recuperación Es decir A priori Deberían poder curarse Los efectos de curación De esas cartas Se mantendrían Pero No podrían quitarse Los debuffos Lo cual es bastante Molesto Si hay Tres o más De las desventajas Anteriores Además Reduce un orbe De movimiento definitivo Al final Del turno De los aliados Es decir Siempre y cuando tengas Tres debuffos En el rival No va a poder Tirar ulti Nunca el rival Y teniendo en cuenta Que no podrían Quitarse el cleanse Pues obviamente Es un combo Bastante Bastante molesto Y bastante potente Así que aquí está Lo fuerte Realmente de Kingalitas Utilizarlo con Hendrickson Que es capaz de poner Tanto sangrado Como la conmoción Kingalitas Mete veneno Y por último Lily Awaken Que metería Esa corrosión De forma también Pasiva Una carta Que está Muy pero que muy fuerte Que supuestamente En el momento en el que Acaba llegando Sariel a la versión Global Debería dejar de ser Suficientemente potente Como para que se pueda Llegar a ver en el PVP Yo he jugado muy poquito PVP Desde que ha llegado Este Kingalitas Y no me lo he encontrado De momento Pero es que yo sigo Jugando Ultras Y yo creo que sigue Siendo lo más potente Del juego Llegar al momento En el que me encuentre Quizá algún Kingalitas Y me partan la cara Pero de momento Ya os digo Que está siendo Un completo paseo Con los equipos De siempre Por eso os mencionaba Que este personaje No es Metachanging Es un muy buen personaje Es una carta Que bueno Modifica un poco Lo que es el meta de PVP Y introduce un nuevo equipo O quizá un par De equipos nuevos Pero no hace falta Insisto No hace falta Tirar por este personaje Así que nada Vamos a ver las habilidades Que no las he visto aún Y vamos a ver Si salimos un poquito De dudas Sobre lo que Cómo funciona Porque es que ya os digo Es que es muy raro Es muy pero que muy raro Obviamente no vamos a poder Ver el efecto De la pasiva Porque no vamos a tener Más de dos Buffos Aplicados en el enemigo Así que sin más Vamos para allá Vamos a aplicar primero El golpe de por aquí A ver que tal pega Un buen capón Vamos a quitar el por dos A mí esto me gusta Verlo tranquilito Y ahí Mete una hostia Sí, sí Me hace mucha gracia Porque se llama Puñetazo mental Y le pega una hostia O sea de mental Nada Es bastante físico Por lo menos A mi forma de ver Aquí veríamos El venenito Recorda Tres turnos Se pega Se pone serio El king Vamos a ver Dios Ahí ves el efecto Del venenito Debería activarse ¿Cuándo era el veneno? Al final de cada turno No tengo la sensación De que se active En ningún momento Vamos a ver El liberar Pim Simplemente ha pegado mal ¿No? Es que La herramienta de prácticas De este juego Es una completa mierda Y por último El tema de la bis Vamos a ver que tal Supuestamente Inflige un daño adicional Equivalente al 36% Del daño infligido A todos los enemigos Al comienzo del turno Del enemigo No sé si hay turno Si se considera turno Del enemigo En algún momento En la herramienta de prácticas Debería Pero bueno No lo sé La verdad Vamos a ver Le acaricia al moflete Al osito Y ahí tiene la lanza guapa Esta habilidad está muy chula Es que no No ocurre No ocurre No puedo probarlo No puedo probarlo En fin El personaje está muy bien Así que ¿Para qué más? Las mecánicas del personaje Están muy chulas Son mecánicas nuevas Y el personaje está Muy pero que muy bien Pero ¿Qué queréis que os diga? Pues bueno Insisto No hace falta Que no hace ningún tipo de falta Vamos a ver Como siempre las skins Que siempre me gusta Echarles un ojo Y más cuando son festivals Que la verdad Es que están bastante Bastante chulas En particular las de King Os lo prometo Que siempre me dan Un poco de cringe Por norma general Lo que son los pelos Que le ponen a King Me suelen parecer Bastante desagradables Aquí tenemos Al osito acorazado Que es el oso Más oso Que os podéis echar a la cara Pero bueno Lo que hay Todas son UR Recordad Todas las skins De los festivals Son UR Aquí teníamos a King Vestido de colegial Que me da bastante Vergüenza ajena Y con un pelito Saltando por arriba Sin más No me gusta nada Aquí teníamos La skin secundaria Que el oso Mola un huevo Pero un huevo Y King da de nuevo Vergüenza ajena Por el tema de la cabeza El traje en sí Está chulo El traje me gusta Pero lo que es la cabeza Me parece Yo se la cortaría Pero bueno El traje está chulo Podéis no ponerle la cabeza Simplemente en cuanto a tema estético Como siempre En cuanto a tema estético Ya sabéis que aquí juzgo lo estético Y aquí también mola un montón Porque el oso Es un panda Es un panda gigamamadísimo Y me hace también muchísima gracia Y aquí el pelo Por fin está chulo A mí me gusta Esta skin Es la más simple Y la que más me gusta Pero el oso Me mola más El del medio Me gusta más el oso De los bosques Pero bueno Hasta aquí lo que es El análisis del personaje Como tal De sus skins Y eso Y nos pasamos Como siempre Con el tema del equipamiento ¿Cómo equiparíamos A este personaje? Pues nada más y nada menos Que con ataque Y defensa Oh wow Por fin un king Que tenemos que equipar Ataque y defensa Bueno El verde anterior También lo utilizábamos Ataque y defensa Bueno no Era ataque y daño crítico Este king Ataque y defensa Y ya estaría ¿Por qué? Porque no es un king Orientado a la defensa Es un king orientado a pegar Es un king que tiene que pegar Muchísimo Obviamente en función De daño efligido Haremos cada vez más daño Y pues bueno Es la mecánica De este personaje Estamos acostumbrados A kings muy defensivos Y en este caso No lo es Ataque y defensa Con las máximas subestas De ataque Como siempre Con las máximas subestas De defensa Para aumentar El máximo posible El cc Y como siempre también Las máximas subestas De vida Para también aumentar El máximo posible Lo máximo posible Perdón El cc Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Dadle un pedazo de like Compartidlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido diario De 7D6 Grand Cross Y espero que os haya gustado De nuevo Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!